Quizás algunos saben y otros no, pero ya hace un par de meses, se podría decir, que empezamos a tener algunos movimientos en este terreno, que va a ser nuestra sede, la sede de Takurú. Y bueno, en primera instancia, cuando vinimos acá, dijimos, bueno, ¿qué es lo que hacemos primero? Acomodar un poco el terreno, que eso llevó como bastante tiempo. Y ahora sí estamos en una etapa que ya empieza a ponerse como interesante, porque empezamos a reestructurar lo que ya había edificado en el terreno. Bien, empezamos con un par de reparaciones para tener un mínimo, un módulo mínimo para ocupar y empezar a darle actividad al terreno, empezamos con una cantina que se haría como sala de reuniones y la parte de sanitarios más una galería. Bueno, venimos bastante bien, estamos con el tema de aberturas, revoques, instalaciones, así que bueno, va creciendo y estamos planificando, digamos, próximas etapas, como la galería, para tener un espacio semicubierta y empezar a darle funcionalidad al espacio. Así que bueno, es una doble propuesta ahora, que es construir esto, mientras seguimos haciendo las actividades que venimos desarrollando, de talleres, eventos, así que bueno, vale doble de ahora en adelante. Bueno, vemos que cuando venimos al lugar hay estructuras que eran de la EPE, ¿no? ¿Eso se va a mantener ahí o lo planean sacar? Es una edificación de la década del 70 y fue ocupada por muy pocos años, 10 años más o menos, y bueno, la idea es sostener todo lo que es la delicia esa industrial que tiene, las columnas, como para hacerlo más monumental, digamos, como el espacio verde que estamos por construir acá, solamente es acondicionarlo, digamos, sosteniendo las estructuras viejas, como también la construcción, digamos, que está en pie, está en perfectas condiciones y lo que se le está haciendo es refuncionalizándola y mejorando las cuestiones que, bueno, por una cuestión de años que pasaron, y ir arreglándolas, digamos. Me queda usar la creatividad para ver cómo acomodarla. Y hace ya capaz que un año, sí, que venimos con un proyecto que se va haciendo en conjunto, se va poniendo en cuestión, digamos, entre todos y vamos pensando y replanteando, digamos, tiene mucho que ver con las actividades que nosotros veníamos desarrollando, entonces somos bastante críticos en cómo tiene que funcionar la cosa, así que, bueno, es un proyecto que tiene esa cualidad, digamos, especial, que es replantearlo a base, sobre todo, de la funcionalidad, digamos. Un replanteamiento porque me parece que ustedes cuando querían el lote, ya tenían algo más o menos diagramado de lo que querían hacer, ¿no? Y esto fue como, bueno, es todo un cambio. Sí, el lote este fue disparador de un montón de cuestiones, veníamos con otros proyectos en otros lotes, digamos, y, bueno, termina siendo este el lugar de construcción, entonces, también, el proyecto, si te refería a eso, tiene más de siete años, digamos, de distintos tipos de gestiones, y, bueno, ahora parece que está cobrando vida, digamos. Sofí, ¿cuáles son los próximos objetivos? ¿Qué es lo que viene? Bueno, a mí me parece que hay algo que dijo Marcos que está interesante, es que el proyecto tiene mucho tiempo, pero también nos sirvió este tiempo para ir pensando realmente en qué es lo que necesitábamos en el espacio, porque, de alguna forma, estar en funcionamiento bastante tiempo nos hizo dar cuenta de qué era lo que necesitábamos realmente tener en el lugar. Entonces, me parece que eso es algo que está re bueno, porque pudimos decir, bueno, queremos un aula-taller, que sea grande, que sea espaciosa, que tenga estas características, queremos una cantina, queremos un patio, queremos un auditorio, me parece que de esa forma lo pudimos ir construyendo como un poco más real, digamos, que quizás si lo hubiéramos planteado desde el inicio de forma, imaginándolo, sin poder trabajar desde antes como centro cultural, digamos. Así que eso me parece que está bueno. Y exactamente las etapas son esas. La primera etapa es lo que vemos acá, es acondicionar lo que ya había, y sería lo que ven acá, que va a funcionar en principio como sala de reuniones, y futura cantina, por si hacemos cositas acá en el patio, y los sanitarios, que estarían en el costado. Eso sería como la primera etapa, segunda etapa, techar, ya, y armar lo que sería la futura aula. Y todo esto depende de los fondos que vayamos consiguiendo, porque obviamente avanzaremos en la medida en que nos dé el presupuesto. Y bueno, si bien siempre tenemos ayudas económicas o pedimos subsidios, estamos siempre teniendo presentes todas las líneas de subsidios que existen a nivel provincial, a nivel nacional, bueno, también tenemos fondos propios, que es lo que ahora estamos utilizando, pero esperamos que llegue mejor financiación, porque a largo plazo necesitamos contar con un poco más de dinero, pero a la vez iremos avanzando, y estamos muy contentos de estar en el lugar en el que estamos. ¿Y al mismo tiempo de esto, realizando actividades? Sí, lo que es estar así, a dos frentes todo el tiempo, por ahí estamos un poco más tranqui en un sentido, no con tanta actividad como veníamos antes de la pandemia, pero la realidad es que este proceso nos demanda mucho, nos demanda mucho esfuerzo, nos demanda mucho tiempo, reuniones, charlas, decisiones, y bueno, es por eso que intentamos mantener todo lo que podemos, lo que siempre hicimos. Sí, lo que está funcionando son los talleres, eso está en funcionamiento, tenemos el taller de murga, tenemos el taller de teatro, para niños y niñas, para adolescentes, para adultos, tenemos el taller de cerámica, ¿me estoy olvidando alguno? ¿Qué pasa creando que ahora sea reactivo, de construcción, digamos? No, quería agregar de la parte del proyecto, digamos que ahora se va a empezar con la plantación de árboles, respetando lo que ya hay preexistente también en el lugar, y bueno, esperando la fecha para que podamos hacer la plantación, que tiene que ser de acá a dos semanas más o menos, para reactivar un poco lo verde también, digamos. Y después de los recursos, también había muchas cosas acá que reutilizamos, que fue algo importante, digamos. Y nada, bueno, ahora el taller de Pasa Creando se va a abocar también a generar, porque va a haber algunas cuestiones más ecosustentables, si bien no es una cuestión fija, digamos, vamos a incluir todos los recursos que podamos, para bajar un poco el impacto ambiental, digamos, haciendo una cubierta verde, que es algo que queremos empezar a aplicar, digamos. Gracias. 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 Gracias.